¡Ay, la vida pasa tan rápido, chiquillos! Tan rápido como las noches de la Divina Comida. Porque ya llegamos a la última velada y es el turno de conocer la casa de nuestra querida Paula Sharín. Hola. Bienvenidos. ¿Manitos, por favor? Hola, Paulita, por supuesto. Esta es mi casa, mi lugar. Preciosa tu casa. Les voy a mostrar dónde vamos a comer, que es lo importante. Sí, pues lo más importante. ¡Ay, qué lindo! Mis fotos cuando mis hijos eran chiquititos, mi matrimonio. ¡Ay, qué bonita la foto de tu matrimonio! ¿Cómo se pasó? Y esta fue una foto de una revista que me encantó. Aquí la Sofía y la Guata, Dani y Sebastián. Aquí vamos a comer. Vamos a comer el plato principal. Y vamos a tomar el aperitivo acá. Dios mediante, no haga mucho frío. ¿Y la chaleca por dentro nomás, Paul? En esta terracita vamos a tomar el aperitivo. Vámonos para acá. Y les voy a mostrar un lugarcito que es donde hacemos vida familiar. Vemos partidos de fútbol. Primero esta era una sala de niños. Ahora es una sala de grandes. Esto es tradición en mi familia. Muy bien, yo sabía que teníamos esto en común. Desde mis abuelos, mi padre. Y este es un lugar familiar. Pero ahora los voy a llevar a un lugar personal, íntimo de Paula. Venga por acá. Ven, Janita. Voy. Vamos. Este es un lugar donde yo trabajo, donde yo me relajo. ¡Guau, Paula! Aquí están mis niños. Esa foto es de Luis Poirot, mi padre. Esta foto la quiero mucho. Está mi papá. En una época súper linda mi vida. Acá mi papá y mi papá con la foto que lo despedimos. ¡Mmm, qué bacán! Lindo, fue de sus últimos años. Hoy día hay que brindar por él. Esta fue una obra prohibida suiciarse en democracia. Que protagonizó el PP Secal. Parte importante de mi vida artística. Ahí está con mi padre, una obra memorable. Tremenda dupla. ¡Ay, y esto! En mis mejores épocas. ¡Ay, sácate una elongación! Oye, era súper elástica. ¡Hiperlaxa, Gaya! Me la sacó mi profesora de yoga. Y ella, que era escultora, con esta foto, hizo una escultura que la tengo en el jardín donde vamos a tomar el aperitivo. El Tuto, mi perro hermoso, vivió 14 años con nosotros. ¡Ay, qué lindo el Tuto se pasó! Oye, Paula, cocinemos. ¡Ay, sí! Sí, po, antes que se nos haga tarde. ¡Vamos! El aperitivo Endivias de la Comedia. En esta última noche todo comenzará con un aperitivo de Endivias de la Comedia. ¡Arriba, aquí! ¡Muy bien! ¡Sorpresa! ¡Me llegó la Divina Comida! ¡Oh, qué sorpresa! ¡Aquí está, claro! ¿Cómo saben que uno va a llegar a este lugar? ¡Mirá qué bonita! Un hallazgo, una simpatía increíble, la Paula Charim. Lolita, aquí está igual a su papá. La Shakira, ochentera. ¡Ay, Dios mío! Esta fui yo. Este es marrón glacé. Esto ha sido el año 90. Aperitivo Endivias de la Comedia. ¿Endivias? ¿Y no es envidia? Vegetales, ¿no? Me tinca, me tinca. Aclaro que tiene que ser algo con Endivias. Y de la Comedia por el Teatro de la Comedia, un homenaje al Teatro de la Comedia. Primero, las Endivias me encantan y me recuerdan mucho a mi papá. La Comedia es porque es nuestra sala, la Comedia del Teatro Ictus. Un platito de Endivias con un par de salsas. Una es un hummus de betarraga y otras tienen queso azul. Y acompañan un falafel. Vamos a lo que vinimos, pues. Pelito tomado. Sí, por favor, no quiero pelos en la comida. Los ingredientes son Endivias, queso azul, hummus de betarraga, falafel, sésamo, aceite de oliva y pepinillo. El falafel es algo que me encanta. Yo preparé los ingredientes. Primero voy a freír. Ese es mi falafel. El garbanzo tiene que ir remojado, tiene el ajo, los aliños. Y lo más importante es que se dore bien y que por dentro esté cocido también. ¿Y cuánto rato los dejamos? Están listos. No hay que ponerlos mucho porque si no se secan. Vamos a montar el platito cuyas protagonistas son estas Endivias. Vamos a adornar con estos tomatitos. Bueno, yo preparé este hummus de betarraga. Entonces vamos a ir decorando. La idea de esto es comérsela con la mano. Cosa más buena comer con la mano. Le ponemos unas semillitas de sésamo. Este es el queso azul. Y le voy a poner dos falafel, aceite de oliva. Y ahora voy a hacer una pequeña salsita que está tirada al pepinillo. Y después le voy a poner un poquito de mayonesa. Y así quedaron mis Endivias de la comedia. Estoy contenta. Me gusta cómo quedó. Pero no me voy a quedar halagándome a mí misma, sino que ahora me voy a hacer el plato principal. El plato principal, pastel Hermanas del Oriente. Ah no, esto sí que está raro, ¿ah? El plato principal de esta noche será un pastel de Hermanas del Oriente. Yo me imagino que tú con tu papá tienes que haber pasado también por muchos eventos cuando pequeña. ¿Cómo recuerdas tú ese tiempo con él? Porque tiene que haber sido bastante fascinante, me imagino también. Yo nací ahí, por lo tanto había cosas que me resultaban tremendamente naturales, cotidianas. Sin embargo, a medida que yo iba creciendo, se me generaban algunas contradicciones. De repente yo pasaba por el costado y veía a mi papá chuta en la cama con la señora Delfina Guzmán. El primer trauma de la infancia. Oh, esto debe ser exótico, exótico. Pero rico comer una comida internacional. Ahí me pillaste, Paula. ¿Será que tiene que ver con el teatro oriente? Mi origen judío tiene mucha importancia para mí. Y mis amigos también del oriente, pero que son árabes, siento que somos hermanos. Y yo lo quiero representar haciendo un híbrido entre lo árabe y lo judío. Es un pastel de masa filo. El relleno es más judío. Es la ricota, con nueces y con salmón. Los ingredientes son masa filo, ricota, salmón, nueces, sal, pimienta. Primero, mantequilla a calentar. Seguimos a echar una gota. Seca va la cocina la Paula, se cacha el tiro. Y acá tengo mi masa filo. Yo había adelantado, se pone capita por capita. Y se la separa con un poquito de esta mantequilla que ya está lista. Y ahora voy con el relleno. La ricota, piqué unas nuecesitas que van junto con esto. Y pesco un salmón que yo tenía previamente asado. Se va desarmando en la mezcla. Un poquito de pimienta. Vamos poniéndole este relleno. En este caso, la masa filo la tiramos de primera. Mi pincel, esta es la mantequilla. No, cuando alguien cocina con pincel, Pamilla es un artista. Vuelvo con la pintura. Y si uno no lo corta ahora, después de horneado, es un desastre. Oye, ¿y para la sole? Para la sole le tengo preparada otra cosa. Y ahora al horno, como a 180 grados, 18 minutos. Y nos vamos al postre. Y el postre es ocupación asada. Nos vamos a preparar el postre que esta noche será una ocupación asada. ¿Ocupación con K? Debe ser un poco contestatario, medio rebelde, pero interesante. Leche asada, manzana asada. La típica leche asada. Ocupación es de Ocupa, porque es una de las obras favoritas que me trae los más hermosos recuerdos. Curiosamente, la revolución pingüina estalló después de que nosotros estrenamos la obra. Es una leche asada y tremendamente fácil. Para el postre, leche evaporada, leche condensada, leche descremada, caramelo, 50 gramos de arándanos y 5 huevos. Un tarro de leche evaporada, un tarro de leche condensada. La leche descremada la mido acá, en el tarro de la leche evaporada. O sea, el tarro es la medida de la leche. Y por último, 5. Tápense en los oídos, porque esta cuestión es desagradable. Oye, pero aprovechemos de conversar, ¿o no? Y ahora yo les tenía esta sorpresa preparada, que es el caramelo que lo hice. Ya lo tengo en mis pocillitos para meterlo al horno. Vamos a rellenar. Esto lo tapamos y nos vamos al horno, que está calentito. Aquí le voy a dejarnos 20 minutos, más o menos. Eso diría. Está todo listo, espero que esté todo rico y espero que lo disfruten. Me voy. Listo. Se hace lo que se puede. Quedaste estupenda, Paula, muy bien. Un vestidito absolutamente veraniego para este día de invierno. ¿Por qué viven tan arriba, tan lejos, Jani? Yo me pierdo. Yo creo que me pasea. ¡Horacio! ¡Ay, qué miedo, te lo juro! ¡Uy, Zipzú! ¡Por fin, algo lo encontré! ¡Ay, Paula! ¡Paulín, Paula! ¡Bienvenidos! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Manos? Las manitos. Y piecito, por favor. No es necesario porque en el Limpia Vieta estoy llena de amor y un cuaternario. ¡Oh, pero mira yo! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! ¡Su casa! ¡Solo aquí! Preciosa la casa y de noche se ve más linda. Quiero servirles bonito porque es importante también la estética. ¡Ay, ya ojalá que me resuelva todo bien! ¡Dios mío! ¿No es fácil? ¿Estás nerviosa como para un estreno? ¿Estás nerviosa? ¿Sí? Entonces, yo tenía calentando mis falafel. Iba a poner uno, pero ahora encuentro que uno es muy poco, muy miserable. ¿Listo? Sí, pues no seas miserable. Vamos con todo nomás. Comenzó la comida en casa de Paula. Vamos a probar esas envidias de la comedia. ¡Vamos a probar esas envidias de la comedia! Estos son muy para ti. Son falafel. Oye, ¿qué es rojito, Paula? Eso es humus de beterraga. Humus de beterraga. Ese es para usted que no tiene mayonesa. Gracias. Son pepinitos. Maravillosos. Ese es para usted. Oye, a ver, hay que probar estas envidias. Las envidias tienen el mérito. No tenían un grado de amargura. El humus estaba con beterraga, que es mi fruta, tubérculo, verdura favorita. Me sorprendió por la diversidad que tenía. Las envidias no estaban para nada amargas. Estaban exquisitas. La verdad es que exquisito. Se notó que lo hizo con mucho cariño y con mucha dedicación. Era como irme sirviendo una tablita personal. Así que lo encontré, fíjate, bastante bueno. Me gustó. Oye, sigo impresionado por el jardín. Pero creo que algo le falta. Ese es mi regalo para ti. ¿Qué? No, no me digas. ¿Hay que un duende de yeso? Bueno, la fecha más importante del año, tú sabes que es la Navidad. Entonces, si me fijé que no tienes en tu jardín un pinito para que lo puedas plantar. Con mucho cariño para ti, porque sé lo importante que son las Navidades. Ahora, mire eso.